Los fuertes daños causados por las lluvias, desbordes y huaicos han dejado cientos de damnificados en el norte del país. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Perú da la mano, una iniciativa de RPP y Cáritas del Perú. Tú, persona natural o empresa, puedes realizar tus donaciones a través de YAPE al 951-615522. Si quieres realizar otras donaciones, ingresa caritas.org.pe Perú da la mano, una iniciativa de RPP y Cáritas del Perú.